Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir un reel a la cuadrícula de publicaciones de tu Instagram. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Ahora sí, como veis, yo en la cuadrícula del perfil no tengo nada, pero en cambio en la parte del reel sí que tengo un reel subido. Entonces, si yo quiero añadir este reel para que también se vea en la parte de la cuadrícula, es muy sencillo. En primer lugar pulsamos en el reel y seguidamente nos vamos a los tres puntos que estáis viendo en la parte inferior derecha de la pantalla, justo encima de nuestra foto de perfil con el icono de la música. Pulsamos esos tres puntos y seguidamente le damos a manejar o editar. Una vez que estamos aquí, como veis, ya aparece en pantalla la opción de añadir a la cuadrícula del perfil. Pulsamos en ella y nos saltará un mensaje de que ya se ha añadido el reel a la cuadrícula del perfil. Por lo tanto, si vamos a la cuadrícula, como veis, ya aparece nuestro reel en ella. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.